Uff, ahí entendí por qué Goku era Goku. Con la babita que me tocó, me comí un viaje. Hola, ¿cómo estás? Uy, no veo nada. Me voy a poner los lentes. ¿Cómo va? ¿No podés hablar? Parece que te chupetí un chancho supremo, ¿no? Mmm, sí. Pasa. Ellos también están acá, por eso vinieron hace un tiempito. Se quedaron, les pinto. ¿Querés quedarte? Estamos por ver un show acá. Se están preparando, están calentando. ¿Querés quedarte? ¿O no? ¿Podés moverme el ojito o algo? No. Bueno, pensalo, voy de cosa. La próxima me decís, vení tengo un bolsito, ¿eh? Pensalo. Ah, qué movilizante. Tuve un mes sin ir al baño, imagínate. No, no, no. Gracias por ver el video